Doña Dominga, un día particular porque casi se incendia la casa Si, 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 así es, pero como fue no se, ni días tengo A ver, usted se levanto como todos los días, si que paso Bueno, yo me levanto como todos los días, iba mi hijo a las 7 menos cuarto Él se va al trabajo, y yo salí hasta la puerta, había gente chupando al frente de mi casa Pero yo no les puedo achacar que ellos lo han hecho, lo han tirado o algo, no Yo no les achaco a ellos Pero después, cuando vino mi hermano me dijo, no, dice, está quemándose el rancho El sucucho, porque no se le decimos el sucucho, no Si, está quemándose el sucucho, y entonces digo, no, dice, sí, dice, vení a ver Y ya estaban las llamas, pero como fue, ni idea tengo ¿Quién le ayudó ahí a apagar su hermano, digamos? Mi hermano, y después llegaron los bomberos, así que ahí los bomberos lo terminaron de apagar ¿Y quién llamó a los bomberos? Ni idea tengo quién la llama a los bomberos, ni nada Ahora, digamos que fue en la madrugada, porque si no... No, fueran a las 7 de la mañana, 7, 7 y media, como yo les digo, a las 7, ellos han venido 8 menos cuarto, y ya estaba el incendio 8 menos cuarto, 8 Porque el chico se fue, mi niño se fue a las 8 y... 8 menos cuarto, menos 20, si hay, casi 35, menos 20 Se fue, yo le digo, vais el ligerito, porque ya va tarde Y después que ustedes se levantan, mandan a los chicos al colegio, digamos Y no, no se veía la llama, no había... Y no, yo no vi nada, porque yo me traje y éramos para allá nomás Yo en la mañana, tan solo me levanto a las 7 y media Y salgo afuera, me santivo, como se dice Le pido a San Esperito por el día que nos da, qué hermoso día Y bueno, ya sí Y bueno, ya no más me volví, como había gente chupando Yo salgo hasta acá afuera, de acá, le pido a San Esperito, ve Y como estaban gente ahí, entonces yo abrí la puerta, vi que estaban ahí Y ahí no más me persiné y me volví para adentro Y ya no... Sí, pero qué tal, sé que podía estar... Claro, como todos los días, que uno nunca le puede pasar esas cosas, ¿no? Nunca, nunca he pensado que nos podía pasar eso Y bueno, después ya cuando llegó mi hermano, me dice, ah sí, entonces salgo Y ya me empezó a apagar, porque pa' colmo ya no tenía agua Y me acuerdo que tenía las aguas de las damas juanas del gauchito Entonces de ahí, hecha agua en los tachos y él a venir Pero ya estaba, ya se me ha apagado Pero sí, han venido los bomberos, lo han terminado y yo le doy gracias a los bomberos Y bueno, a mi hermano, que no, pero aparte que tampoco no tenía cosas de valor Tampoco, porque eran todas chapas y leña para el horno, nomás Y ya ha sido durante la madrugada que... La madrugada, sí, 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 todo estaba... Ya de día que uno ya ha visto y ha acudido todo Porque si no había sido mi hermano, tampoco no, ni idea Y bueno, y los bomberos que han venido, quién lo ha llamado, no sé Yo creo que el chiquito tejado, uno de los chicos tejado, debe ser que queríamos bomberos, no sé quién es ¿Ahora tiene pegado qué? ¿Una pieza a la cocina? ¿Qué es lo que está pegado a esto que se encendió? No, 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 nada Nada, 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 porque ahí el ranchito lo único que tengo es el lono No, pero luego no lo ocupo hasta el otro fin de semana, no, no tengo más nada Nada más que esta piecita, que es el baño y el lavadero que tenía, pero lo usamos de piecita ¿Duerme alguien ahí? Sí, mi hijo Gracias a Dios que solamente son daños materiales, nada más No hay materiales, no ha habido ninguna víctima, ni ha habido cosas de valor, nada Sino todo, todo, este, alambre, fierro y leña, nada más, era todo para el horno, nada más ¿Y los bomberos qué le dijeron? ¿Por qué se pudo haber producido este incendio? ¿Le dijeron algo? No, que nada más que ellos dijeron, bueno, dice, cuando ya terminó todo, dice, bueno, dice, lo que usted ve un mito, dice, nada más, dice, del vapor que ha quedado ahí Y bueno, dice, tampoco, es algo inesperable que tenía ¿Habrá que estar atentas nada más? Sí, 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 atentas nada, es nada más